cómo cerrar sesión en la aplicación de Monzo. A continuación te explicamos cómo cerrar la sesión de tu cuenta en la aplicación de Monzo. Ve a la pestaña Inicio. Toca el icono de tu perfil. Si no lo ves, desliza la tarjeta hacia abajo. Si es necesario, pulsa el botón de configuración. Desplázate hacia abajo y pulsa Cerrar sesión. Si quieres volver a iniciar sesión cuando vuelvas a abrir la aplicación, te pediremos que introduzcas la dirección de correo electrónico que has registrado con nosotros.